El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez no soportó más las críticas insulta a sus detractores, y durante un entrenamiento les mandó un controversial mensaje. Luego de que hace unos días participó en un torneo de golf al lado de algunas celebridades, Álvarez regresó al gimnasio para comenzar a prepararse de cara al combate que sostendrá ante Germán Charlo que habrá de realizarse en Las Vegas, Nevada, en septiembre. No obstante, el campeón mundial en la división de las 168 libre parece estar molesto frente a las críticas que han surgido ante su negativa de enfrentar a David Benavides retador oficial al título. A diferencia de otras ocasiones en que se muestra cauteloso en sus declaraciones, esta vez durante algunos segundos hasta interrumpió su sesión de entrenamiento para postrarse frente a una cámara que grababa algunos de sus movimientos, y le lanzó un mensaje en inglés a sus detractores. «Puedo decirte una cosa, no necesito ponerme listo, porque yo siempre estoy listo y hijos de put», vociferó el furibundo monarca. El jalisciense recientemente cumplió 33 años, pero para algunos ídolos del boxeo, como Oscar de la Hoya, el zapatío ya es un boxeador viejo, pues lleva la mitad de su vida peleando. Sin embargo, hay quienes piensan lo contrario e incluso se atreven a pronosticar que volverá a ganar sin que resulte necesario llegar al final de su combate. Es el caso del experimentado promotor de boxeo Bovarum, dueño de Top Rank. Canelo lo vencerá fácilmente. ¿Charlo no es el pequeño Charlo? No. Sin embargo, Canelo probablemente lo noquearán seis o siete asaltos. La realidad es que el rival al que se enfrentará Saúl Álvarez tiene su misma edad, con la ventaja de ser más alto y con mejor alcance, pero nunca ha peleado más allá de la división de las 154 libras como profesional, y para conseguir esta pelea tuvo que subir de peso lo cual le restará agilidad. Además, desde mayo del año pasado, cuando noqueó a Brian Castaño para convertirse en el campeón indiscutible de peso mediano junior, el afroamericano no ha vuelto a pelear. De hecho, tenía programada una defensa obligatoria de su cinturón frente al australiano Dean Stu quien se fracturó una mano durante el campo de entrenamiento. Con resto al monarca mexicano, ha ganado títulos en 154, 160, 168 y 175, lo cual le otorga mayor experiencia. Además, el zapatío viene de derrotar a John Ryder en mayo pasado en un enfrentamiento que se llevó a cabo en Guadalajara, Jalisco.